Moción del Grupo Parlamentario Mixto del señor Jorquera sobre medidas a adoptar por el Gobierno para asegurar la carga de trabajo en los astilleros públicos de Navantia de la Ría de Ferrol, en Acoruña. Tiene la palabra el señor Jorquera para su defensa. Gracias, señor presidente. Señorías, como expusimos en el debate de la interpelación en los astilleros de Navantia en la Ría de Ferrol, tan solo hay carga de trabajo hasta el año 2012. El agotamiento de la cartera de trabajo de los astilleros públicos en la Ría de Ferrol afecta también a las numerosas empresas auxiliares asentadas en la comarca que ya han iniciado importantes ajustes de empleo. Esta situación ha generado una gran inquietud en la comarca de Ferrolterra, dada su gran dependencia económica del sector naval. Piensen que, en conjunto, los astilleros y empresas auxiliares proporcionan empleo a cerca de 5.000 personas y el impacto de su actividad económica en el conjunto de la comarca puede evaluarse en la generación de 17.000 empleos inducidos. Ante el agotamiento de la carga de trabajo, son necesarias medidas inmediatas. La elaboración e impulso por parte de la SEPI de un plan para asegurar la cartera de trabajo de los astilleros públicos de la Ría de Ferrol. El cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso de contratar la construcción en estos astilleros de la sexta fragata F-100 para la Marina Española. O el impulso de medidas de eficiencia interna en la compañía que permitan un mejor aprovechamiento de sus recursos y capacidades propias. Además, el Gobierno, en su agenda exterior para captar inversiones en la economía española, debe considerar una prioridad la consecución de contratos para los astilleros de la Ría de Ferrol. Pero asegurar la viabilidad futura de estos astilleros exige también apostar por diversificar su oferta, por operar en todos los campos de la construcción naval, incluyendo la construcción naval civil y el sector de la reparación, mantenimiento y transformación de buques. Los astilleros de la Ría de Ferrol están sufriendo ahora las consecuencias de haber sido forzados o operar casi en exclusiva en el campo de la construcción naval militar dadas las limitaciones impuestas por Bruselas, como la prohibición de que el astillero de Fene pueda construir buques o la limitación al conjunto de Navantia de que los contratos en el campo de la construcción naval civil no pueden superar el 20% del total de la facturación de la empresa. Restringir el campo de operaciones a la construcción naval militar significa depender de la contratación pública, seriamente limitada por los drásticos recortes presupuestarios que están llevando a cabo muchos estados. Pero además es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce por este motivo la facturación total de la empresa, se reduce también, si hablamos en cifras absolutas, el 20% de facturación reservado para la construcción civil, que podía constituirse en una alternativa para hacer frente a la actual situación. El Gobierno, por lo tanto, debe corregir su actitud y debe de tener voluntad real de negociar la anticipación de la fecha de vencimiento de estas limitaciones. Y en particular, la limitación que pesa sobre el astillero de Fene para que pueda construir buques y operar en el campo off-shell, un campo en el que hay un gran crecimiento de la demanda y en el que el astillero de Fene fue puntero hasta que la Unión Europea estableció que las plataformas petrolíferas móviles estaban incluidas en la prohibición de construir buques. Una decisión que condenó a este astillero a su situación actual, con sus instalaciones y su saber hacer en el campo de la construcción naval civil total y absolutamente infrautilizado, un astillero puntero en Europa condenado a ser un simple subcontractista del resto de los astilleros públicos. Pero, señorías, aun en el caso de que hubiese que esperar hasta 2015 para que venzan estas limitaciones, es imprescindible dar pasos ya para prepararse para este escenario y estar en condiciones de recuperar la cuota de mercado perdida en la construcción naval civil. Esta diversificación debe pasar también por la potenciación del centro de reparaciones de la Ría de Ferro. Frente a las costas gallegas discurre uno de los corredores marítimos internacionales más importantes. Los astilleros de la Ría de Ferrol tienen una posición geográfica para atraer este mercado. Pero para eso son necesarias inversiones que les permitan mejorar su competitividad, como la construcción de un dique flotante, y hago una aclaración, de un dique flotante, no estamos hablando de la cubrición del dique ya actualmente existente, como manifestó la vicepresidenta segunda en el debate de la interpelación, de un dique flotante apto para la reparación de los grandes buques que discurren frente a nuestras costas, como es el caso de los gaseros de última generación. De esta manera, los astilleros de la Ría de Ferrol podrían efectuar una oferta integral a las compañías para la reparación y conservación de todos sus buques, una oferta, por lo tanto, que no contemple única y exclusivamente los buques de pequeño y mediano tamaño, sino también los buques de más de 200.000 toneladas. Además, el astillero de Fene reúne condiciones idóneas para la construcción de dicho dique, y este encargo representaría una carga de trabajo añadida. Por último, señorías, en nuestra moción incluimos un punto que no afecta específicamente a los astilleros de Navantia, sino al conjunto de los astilleros que operan en el Estado español. Es necesario que el Gobierno español se oponga a la pretensión de introducir cualquier cambio en la normativa fiscal del sector naval en el Estado español. Un punto que tiene su razón de ser en la posible revisión por Bruselas del tax list, que de llevarse a cabo agravaría la crisis que está padeciendo la construcción naval en su conjunto. Señorías, los puntos contenidos en nuestra moción son una demanda compartida por el conjunto de los agentes sociales del sector naval en Ferrolterra y el conjunto de los agentes sociales de la comarca. Una comarca que tiene en la construcción naval su principal sustento. Una comarca que todavía no se ha recuperado de los efectos demoledores de las sucesivas reconversiones que ha padecido este sector. Una comarca que no se puede resignar a que se le dé la puntilla definitiva a su sector naval porque eso sería tanto como darle la puntilla definitiva a la comarca de Ferrolterra. Por estas razones, solicitamos su apoyo a esta moción consecuencia de interpelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera.